La Luna Yo voy a verte, yo voy a verte Porque me alumbra el camino Porque me alumbra el camino Gitana mía, pa' yo quererte Ay, el pocito que yo voy por agua Que no llevo, llevo sobrado La trenza de tu pelo Me alcanza y me he sobrado Ay, el pocito que yo voy por agua Que no llevo, llevo sobrado Tu cara bonita Tu pelo precioso Tu cuerpo perfecto Tu corazón roto Ay, el pocito que yo voy por agua Tengo tanto miedo al verte Tengo tanto miedo al verte Y no te miro a tus ojos Y no me meto en tu mente Utrera Utrera de mi extraña Donde yo aprendí a cantar Donde escuchaba al perrate Donde escuchaba al perrate Y a Fernanda y a Bernanda Cantando por solea Utrera de mi extraña Y Utrera del alma mía Y así quiero ver con paja Pa' cantar por pulería Jentro Amor Utrera del alma mía Y así quiero ver con paja Apenas de tu pelo Adela Pedrera del alma mía aden C óvito Beduc Dondefit Mez Donde Gracias.